Hola a todos, bueno, ya es el último vídeo, no hay mucho que comentar, pero lo poco que hay que comentar de este vídeo no creo que me enrolle, porque no hay mucho que contar, casi todos sabíamos bueno, pues es un formato, estaba justo hace un ratito contestando al suscriptor Ramón, al amigo Ramón que a mí no me gusta este formato, pero del Treehouse, eso me parece un poco rollo pero, oye, que lo que han anunciado, así, que yo por lo menos no sabía, que era el tema de Metroid Prime 4 ya hay una razón, no básica, fundamental, para comprarse una Switch, que es Metroid Prime 4 a eso Lunis, en Super Mario Odyssey, Lunis, que también hay un Kirby divertido bueno, un DLC de Zelda, que algunos lo jugaremos en Wii U, claro, evidentemente y bueno, aparte, el Mario Rabbids de la gente de Ubisoft el Fire Emblems, el Xenoblade Chronicles 2, más el Splatoon 2, más el Arms, más los Pokémon creo que, de momento, pues Switch tiene un catálogo de juegos, no muy grande pero lo suficiente para que algunos, los que queramos, nos acerquemos y nos compremos en breve cuando haya stock la Nintendo Switch, no sé cuándo será pero yo mi idea era calcular, era un poco irme a noviembre o por ahí pero viendo cómo va el tema, posiblemente adelantemos la Navidad muy contento con este Treehouse no sé, yo es que creo que, no sé, es una pena que no haga una conferencia a Nintendo es que es lo único que os voy a contar, a mí me gustaría que Nintendo hiciera una conferencia porque creo que además es una pena, yo creo que es una mentalidad japonesa que no la entiendo, de no querer hacer lo mismo que Sony cuando yo creo que ellos podían hacer una conferencia maravillosa y no la hacen, y es una pena pero vamos, resumiendo, joder el Xenoblade Chronicles 2, joder, pues está ahí el Fire Emblems, estamos en Japonesanas, que ya habían algunos pero luego hay cosas muy nintenderas, joder, pues tenemos el Kirby tenemos el Zelda, el DLC hay Nintendo haciendo DLCs también ya, bueno Nunca digas, nunca jamás película de Sean Connery, muy recomendable y que además la frase es muy buena nunca digas, nunca jamás que es que hay mucho que dice y luego, bueno el mundo es así y eso, que ya es mañana, pues me imagino que habrá más retransmisiones que de hoy pasado hablando de ARMS y de Pokémon y de Splatoon, creo que soy creo que está siendo ahora, me imagino porque estaban ahora, estaban ahora con la segunda parte del Treehouse estaban hablando del tema de Super Mario Odyssey pero como lo estoy grabando ya lo veré tranquilamente y tampoco creo que haya mucho que hacer desde luego, es un juego junto con con Metroid Prime más que suficientes para comprarse esta consola aquí sí que realmente hay juegos vende consolas y sería mi resumen final en Nintendo sigue habiendo juegos vende consolas en las otras para mí, no pero eso ya es subjetivo, opinable y lo demás las otras dos son máquinas para jugar a muchos juegos unos mejores y otros peores pero algo tan diferente y algo tan único como lo que ofrece Nintendo a veces bueno y a veces malo pero único un abrazo a ustedes